Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo video de Prison y estamos en el penultimo episodio de esta serie, ¿vale? La verdad es que, bueno, una serie que sinceramente... A ver, a mi no es que me haya gustado, sinceramente, o sea... Bueno, esto ya lo hablaré en el último episodio, donde haga un resumen de lo que hago siempre, ¿no? Cuando termine una serie, pues digo un poco lo que me ha parecido la serie o al menos eso suelo hacer, ¿vale? Entonces, nada, de momento en este episodio vamos a hacer un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Que es un poco una puta mierda, porque es lo que hacemos Ya sabéis que ahora estoy comentando esto de fondo, por lo que ignoro bastante lo que estoy haciendo, ¿vale? Es lo que tiene... O sea, básicamente, al comentar de fondo y estar... Yo ahora, mientras comento de fondo, lo que estoy haciendo es, yo que sé, ir mirando las redes sociales O... bueno, redes sociales, a ver, miro Twitter, ¿sabes? O miro un poco, yo que sé, el servidor de subs, que ahora mismo tiene... Está conectado, por ejemplo Entro en Discord, contesto a la gente Y esto mientras estoy comentando, ¿eh? Ojo, no seré yo aquí Yo voy directo para streamer, chavales Es que, bueno, es algo que ya me he replanteado, evidentemente Ya lo he dicho varias veces, que tengo idea de hacerlo, pero... De momento no tengo los recursos necesarios Entonces, a ver, voy a... No sé si me seguís en Twitter Si no me seguís, seguidme, por favor Y me gustaría mirar una cosa Y es, si voy aquí Y me voy a... Ajustes el servidor Estoy en Discord ahora mismo, ¿eh? Y me voy a... Miembros, somos en... 294 miembros Te-li-ta ¿Eh? 294 miembros Madre mía Qué cantidad Qué cantidad de gente Tenemos aquí casi 300 personas, ¿eh? Somos... Somos bastantes, la verdad O sea, hay más gente en Discord que en Twitter Esto no lo entiendo Pero si Twitter es más fácil de seguir que Discord, tío Esto... I don't understand that O sea, de verdad, no lo entiendo O sea... Mmm... Gente, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan mala gente? O sea, seguro que si me creo Un... Un canal de... De Twitch Me va a seguir más gente en Twitch que en... En Twitter, tío No sé Bueno, en Twitter tampoco es que... O sea... A ver, hago algún... Que otro tweet de vez en cuando Pero es que tampoco tengo mucho... Mucho que hablar, ¿sabes? O sea, como tampoco me habláis La gracia de Twitter sería contestaros O hablar con vosotros Pero como no hay nadie con quien hablar Estoy solo Entonces, bueno Es un poco lo que... Buah, que tiene Entonces... Bueno Ya sabéis que normalmente escojo un tema Pero... Bueno, sabéis que también Normalmente el tema que tengo No está planificado Y normalmente Luego hablo de lo que me da la gana Pero bueno Ya sabéis que estos vídeos de Prisons Los estoy grabando todos seguidos ¿Vale? Espero que esto lo sepáis al 100% Que... Desde el primer episodio de este mes Hasta el último Estos vídeos los he grabado seguidos ¿Vale? Los que no voy a grabar seguidos Van a ser los de Skyward ¿Vale? Que tenía planificado grabar hoy Eh... Grabarlos todos hoy Pero no... No los voy a hacer Debido que... No tengo... No tengo tiempo ¿Vale? O sea... Literalmente ahora mismo No... No me queda tiempo para... Pues eso Para poder seguir ¿No? Eh... Seguir grabando Porque literalmente me voy a quedar sin... Sin tiempo Y luego... Voy a ir fatal Entonces... Eh... Lo grabaré Pues yo que sé Durante la semana ¿No? Porque ahora estamos en domingo Eh... No sé que día subiré esto Pero bueno Ahora cuando estoy grabando esto Estamos en 24 de mayo Estamos en domingo Y... Claro... La gente... Eh... Bueno, la gente en domingo Normalmente no lo trabaja Pero bueno Yo estoy aquí Grabando vídeos Y... Bueno, que sábado Ayer sábado Lo dediqué todo Eh... A grabar vídeos también, eh O sea, todo sábado Grabando vídeos Lo juro, eh Todo el día Jugando a Minecraft Hardcore Grabando Madre mía Yo no entiendo O sea, yo espero que sé Lo que... Lo que dije Yo espero que se me note Mínimamente energético Porque si no Vaya F Pero bueno Básicamente porque Es un poco la gracia, ¿no? Que se me note Más o menos Con cierta energía Y que no se me note Apagado Que es un poco lo que pasaba En... O sea, yo estuve revisando El comentario de los vídeos De Prison Y literalmente estaba Súper apagado En plan... Como que... Eh... No me quedaba la energía ¿Sabes? En plan... Bueno, pues... Estamos aquí Minando bloques Eh... En este juego En este minijuego ¿Sabes? Entonces, claro Evidentemente yo prefiero Que... Pues yo que sé Que me escuchéis Hablando normal Espero que... Se me escuche bien O sea, evidentemente No estoy súper energético Porque tampoco... O sea, no... No tiene nada... O sea, ponerme ahora Súper energético Con un juego de fondo En el que estoy minando Bloques de diamante Pues no... Muy coherente No es Como comprenderéis Pero bueno El otro día Mira, para cambiar Un poco de tema El otro día estuve buscando Un poco Qué vídeos eran los más vistos ¿No? Primero el juego Con Momo El Free Fire Que tiene 367.000 visitas Luego Cómo tirar rayos Con el tridente Que eso me resultó Bastante raro Que tiene 87.000 visitas Lo cual es una barbaridad Luego Cómo volar con el tridente O sea, que los dos tutoriales Del tridente Os volaron bastante 30.000 Cómo hacer una granja De esmeraldas Modelo de Silent Whisperer 15.000 16.000 Views Cómo iluminar Tu casa de Minecraft Un vídeo de... De hace muchísimo tiempo Tiene más dislikes Que likes Me encanta esto 14.500 visitas Y... Bueno, aquí ya bajamos ¿Cuál es la mejor forma De mirar en Minecraft? Casi 6.000 visitas Tiene 134 likes Y 19 dislikes Luego Cómo hacer que el tridente Vuelva 5.925 O sea, 200 likes Madre mía Qué barbaridad Y si veis likes Y luego ya El vídeo de Liveboat Skyblock Un vídeo de Minecraft Hardcore Temporada 1 El Survival World Tour Que te edita El vídeo de Survival World Tour A ver, vamos a ver Mira, ya sabéis que estos vídeos Normalmente Los uso para ver Analíticas y tal Vamos a ir a las analíticas Y a ver si puedo Bueno, primero vamos a ir a vídeos Y a ver si puedo ver Cuántos suscriptores Gané con el vídeo de World Tour ¿No? De... En el que enseñaba un poco Cómo es mi... Mi survival y tal A ver, voy a filtrar esto Primero tenemos que filtrar esto Eh... Título Eh... Título Vale Visibilidad Visualizaciones Visualizaciones Vale Que me lo ordena de más a menos ¿No? Eh... Valor Más o igual a... Ah, vale Más o igual a... Eh... 3.500 Venga Aplica Aplicar Venga Ahí estamos Aplicamelo Por favor Vale 3.500 o más Y tenemos Eh... ¿Dónde está el vídeo este? Ahí va No me sale por 3.500 o más Pero si tiene 3.900 Es que ¿Le cuesta actualizar o...? Oh my god Eh... Vígame esto A ver Jolito Esto se me va a liar más de lo normal Eh... ¿Por qué 3.500 es una salida? No lo entiendo Me encanta cómo YouTube funciona de esta forma Tan... Tan... No sé Tan correctamente La verdad es que Me esperaba... No me esperaba menos Voy a poner 1.000 Y ya está 1.000 de filtro Total como... De vídeos con 1.000 views No tengo tampoco demasiados A ver Ojo que sí que tengo Vale Survival World Tour Vale Analíticas Venga Vamos a ver Oh my god Se viene Se viene A ver Desde que se publicó 3.600 views Lo que he dicho Eh... 366 horas Que es Estos son A ver 366 Entre 24 Son 15 días Habéis mirado este vídeo Durante 15,25 días Y 56 subs Ole Ole Todo un éxito 56 subs Eh Madre mía No suelo ganar esto No suelo ganar estos números La verdad Que barbaridad Luego subo un vídeo Y subo con sub super editado Y tengo menos 2 Pero bueno Ok Que luego Me hace gracia ¿No? Pero bueno Esto no es para fardar Evidentemente O sea No O sea si Para conseguir mis números Simplemente Curratelo tío Y ya está O sea No estoy aquí Fardando de nada Ni mucho menos Y espero que Espero que se entienda Entonces Era simplemente curiosidad Para saber Yo que sé Para saber que No sé Es que como no sé Qué comentar En estos vídeos de prisons Pues hago lo que Lo que Lo que me da la gana La verdad Lo que no hago En toda la semana Lo hago en prison ¿Sabes? O sea es como Me denigro a mí mismo Buah De una forma brutal Madre mía Estoy Ya está Estoy Bastante Contento De que solo queda Un minuto de vídeo Y Lo que significa esto Es que claro Yo estoy recomendando Recomentando esto Lo que significa Que queda un minuto de vídeo Es que significa que El siguiente vídeo Va a ser el final De la serie de prison Y Pues eso El último vídeo Lo que voy a hacer Va a ser despedir un poco La serie ¿Vale? Voy a decir un poco Lo que me parece El modo de juego este Que bueno Creo que ahí lo tenéis Más que claro Pero bueno Lo voy a decir Por si alguien Tiene dudas Y Pues eso Voy a terminar la serie Por fin Voy a dejar de jugar Esta serie Por favor Oh my god Es que si De verdad Se me hace muy tedioso Recomentarlo Ya Se me hace tedioso Y encima Luego Grabar los vídeos En su momento Boa Se me hizo Tengo unas ganas De terminar esto Os lo juro Os lo juro Oh my god Que serio Que serio Porque en que momento Nunca más Nunca más juego Prisons Nunca más Me niego Me niego Completamente Me niego 100% Me niego Es que da igual Aunque sea el mejor Prisons De todos Me niego Bien chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Tienes que seren